Música Nosotros igual no contábamos con este tipo de implementos antes, ya que todo se ocupaba entre todos, lo que es hombre, nosotros no podíamos ocupar mucho porque no entrábamos mucho en este sector, solamente en la cancha. Antes no ocupábamos mucho las máquinas, ya que igual no estábamos en un buen estado, gracias por la humedad y todo eso. Música Creo que todos cuando tenemos un lugar de trabajo queremos tener nuestro propio espacio y eso es lo que estamos haciendo con ellos. Música Vamos a tener un caberín específico y especialmente diseñado para ellas, en el cual van a estar separadas del resto de las demás categorías que tenemos en nuestro complejo deportivo y les va a dar una tranquilidad para poder entrenar. Más allá que ellas utilizan el complejo en la noche, especialmente está para ellas, pero esa infraestructura va a ser su casa. Ayer justo inauguramos, entrenamos acá, hicimos ejercicio, ocupamos las máquinas, las trotadoras, las pesas. Ahora ya se puede separar con el tema del hombre y la mujer, que cada uno va a tener su camarín. Este espacio va a favorecer el desarrollo del fútbol, no solamente a nivel profesional del fútbol femenino, sino también en su área formativa. Cada vez es más importante el aspecto físico en el desarrollo de una futbolista y esto va a complementar el trabajo que se realiza actualmente en Cáncer. Para nosotros significa un tremendo orgullo estar hoy día presentes en el equipo femenino, poder, por nuestro aporte, habilitar instalaciones como esta, que significa que las mujeres van a poder seguir trabajando en una manera exclusiva en su desempeño deportivo. Si hay algo que me ha llamado la atención en Iquique es la proyección que puede tener el fútbol femenino y el apoyo que le están dando a esta disciplina por parte no solamente de la dirigencia, sino también de la empresa que está presente en el desarrollo del fútbol. Hemos visualizado el real sentido que tiene el deporte femenino para nosotros y cómo queremos acompañarlo a través de diferentes acciones, no solamente en Iquique, sino que en otros clubes del norte y con el campeonato nacional femenino. Creemos que esto es un esfuerzo permanente y hemos comprometido nuestro apoyo al 2024. ¡Gracias!